Vamos ahora al puerto petrolero de Colombia, allí las autoridades dieron un nuevo golpe a la delincuencia. ¿De qué se trata? Le preguntamos a esta hora a nuestra compañera Alejandra Rincón. Alejandra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Sí, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Magdalena Medio, se genera un fuerte golpe al microtráfico en Barranca Bermeja con la captura de seis personas que delinquían a través de la banda delincuencial Los de la Carrilera. A través de registro de control y allanamientos en algunas de las viviendas en el barrio Santa Bárbara, se da la captura de estas personas que hoy deberán responder ante un juez de garantías en Barranca Bermeja por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Esta es la información más importante que hasta el momento se registra en el puerto petrolero. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.